Fue tan grande nuestro amor Que no puedo entender Que me digas adiós Es tan triste renunciar Cuando haya un amor De sobra para dar ¿Quién seré tu mujer? ¿Quién deberá envejecer? Por favor, mátame No me dejes vivir Si mi vida te di No me dejes así No, no me digas adiós ¿Quién sabe si después Deseas regresar? Y no más hasta más ver La puerta quedará abierta para ti Dios, que todo lo ve Él, Él sabrá qué hacer Dí, que te vas por ahí Dí, que regresas por mí Y si no, mátame Dí, que no quiero vivir Para verte feliz Y con otra Mujer Y si no, quédate 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 Y si no, quédate 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 Quédate